Música Queremos invitarlos a seguir Café Colipro, una revista digital que busca dar voz a las personas colegiadas, quienes nos comparten sus conocimientos, experiencias innovadoras y buenas prácticas implementadas a lo largo y ancho de todo el país. Café Colipro nos ofrece temas de actualidad relacionados con la educación, el quehacer profesional, el bienestar y la vida cotidiana. ¿Qué nos inspira? Dignificar a las personas colegiadas mostrando la labor que desarrollan día a día y que nos ayudan a construir un mejor país. Siga Café Colipro en sus redes sociales, en Facebook y YouTube. ¡Gracias!